Ella miraba a la luna, ella miraba a la luna cuando fueron a buscarle Luego miró a las estrellas y le rogó a las estrellas pa' que lo dieran de vuelta Pero nunca aparecía y se cansó de llorarle a la noche Se tiñó las tres canas que ya se le veían y se rindió a la fiesta Siempre duerme cuando reina el día y en la noche anda suelta Ella vive pegada a la luna, pegadita a las estrellas Siempre envueltas en brillantes, hay fuego en su mirada y rosas en su pelo Siempre detrás de un beso, una charla, un abrazo, un poco de consuelo Lleva el pecho cargado de deseo y en el escote colgando Un pañuelo gastado de seda por si suda o por si acaba llorando De taberna, de taberna, de ruba a bulería se desvelena Ella nunca se rinde, pa' que se va a rendir si nadie la espera Ella sale de fiesta, me gusta la fiesta, ella siente la fiesta She loves the party, she's online She loves the party, she moves the party She loves the body, she's on the night She loves the body, she moves the body She loves the body, she's on the night Dancing don't follow Baila don't follow Dancing don't follow Baila don't follow Baila don't follow She loves the body, she waves the body She loves the body, she's on the night Baila don't follow En esta en la fiesta, en esta en la fiesta Chisa en el destino Hoy la noche se viste de seda y tú te vas La ilusión hoy parece distinta y tú no estás Te juré que estaría hasta la muerte y no mentí Y he muerto en cada una de tus noches Y hoy al fin Me recuerdo y ahora no tengo sueños y ahora me río Si te veo sonrío y saludo, aunque reconozco Siento un poco de frío Yo estoy sola, pero siento paz Malo, baby, y tú no estás Pero aquí estoy hoy, bailando con mi pena Ya no necesito olvidarte Tu recuerdo me serena Aquí estoy Como una sirena Llegada al latido de la noche Ya no me pregunto si me esperas Hoy es mi día de suerte Me he dado cuenta De que quererte no lo es todo Quererte no lo es todo Quererte no lo es todo Antes me psychologist No te changed made No te van Alace Bien Nos vemos Como una sirena Maratón Pero aquí soy yo hoy, bailando con mi pena Ya no necesito olvidarte, tu recuerdo me serena Aquí estoy, como una sirena, entregada al latido de la noche Ya no me pregunto si me esperas Hoy es mi día de suerte, me he dado cuenta Que es que este no es todo Chalalalalalalalalala Chalalalalalalalalala Chalalala Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.